Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al evento Ahorro sin Barreras en Perú, lecciones de las intervenciones del Laboratorio de Ahorro para el Retiro. Este es un evento organizado por la Universidad del Pacífico, el BID y BIDLAB. El objetivo del evento es discutir los aprendizajes del Laboratorio de Ahorro para el Retiro y sus implicaciones de política pública en el caso de Perú. La sesión de hoy busca velar por su participación y por este motivo cuentan con la posibilidad de seleccionar el idioma inglés en las configuraciones de su audio para traducir el evento. En este momento todos podrán comenzar a orientar sus aportes, preguntas y comentarios a través del Q&A. A continuación le doy la palabra a Laura Ripani, jefa de división de la División de Mercados Laborales del BID. Laura Ripani es especialista en el área del futuro del trabajo, cuenta con un doctorado y una maestría en economía de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y tiene una licenciatura y una maestría en economía de la Universidad Nacional de La Plata-Argentina. Adelante, Laura. Gracias, Catalina. Muy buenos días a todos y a todas. Y empezamos entonces reconociendo la presencia de todos nuestros panelistas del día de hoy. Elio Sánchez, superintendente adjunto de AFP de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs. Joana Priallé, presidenta de la Asociación de AFP. Carolina Tribelli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. Osvaldo Molina, profesor investigador de la Universidad del Pacífico. Y Noelia Bernal, profesora del Departamento Académico de Economía e investigadora del CIUP. Señores y señores, muy buenos días a todos y a todas. Luego de más de un año de pandemia, donde nuestras vidas han cambiado sustancialmente, comenzamos a ver que existe un camino a la recuperación y mejora en nuestras actividades diarias. El COVID-19 ha afectado como ningún otro fenómeno el funcionamiento de los mercados laborales, especialmente para los trabajadores menos calificados y para las mujeres. Y como consecuencia, el funcionamiento de la seguridad social, especialmente su financiamiento, hoy enfrenta retos importantes y también serán durante los próximos años. En el Banco Interamericano de Desarrollo tenemos una visión 2025, reinvertir en las Américas, que es nuestra guía de ruta para alcanzar una recuperación económica y sostenible post-pandemia en nuestra región y tiene entre sus pilares fundamentales la digitalización para entregar servicios sociales más inclusivos. Y en ese contexto es vital generar soluciones accionables y costo-efectivas que puedan ser implementadas en el menor tiempo posible. Afortunadamente, el BID ha desarrollado una agenda en este tema en Perú durante varios años ya, lo que nos ha permitido conocer algunos elementos clave del funcionamiento de los sistemas de seguridad social. Una parte importante de esta agenda se ha desarrollado en el Laboratorio de Ahorro para el Retiro, el cual es una especie de espacio de ensayo para probar soluciones que generen un mayor ahorro previsional y se han dedicado varias actividades e investigaciones en Perú, México, Chile y Colombia. El laboratorio ha sido posible gracias al financiamiento del BID, del BID, de BID Lab y de MetLife Foundation. Asimismo, hemos tenido socios muy comprometidos con sus resultados, incluyendo Cabify, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral del Perú, entre varios otros. El laboratorio tiene como objetivo encontrar mejoras al funcionamiento de los sistemas de pensiones basándose en la economía del comportamiento y en las nuevas tecnologías, con el fin de incrementar de manera efectiva el ahorro para el retiro de los trabajadores independientes y de bajos ingresos, de nuevo haciendo el foco en el tema de inclusión. Además, es un espacio para la búsqueda de soluciones para mejorar el ahorro para el retiro, así como una mejor comprensión no solo de lo que funciona, sino también de lo que no funciona. Nuestros especialistas y socios han diseñado, implementado y evaluado 15 intervenciones, de las cuales 12 se han llevado a cabo en el Perú. Los resultados de los proyectos que se han implementado en el laboratorio y que se discutirán en esta mañana en este taller, muestran que el ahorro voluntario debe ser lo más automático y lo más sencillo posible. Sin embargo, el gran reto es encontrar la atención y la fuente de ingresos laborales. Los resultados del laboratorio coinciden con un momento clave en América Latina y el Caribe, donde la baja cobertura de los sistemas previsionales es uno de los principales retos que enfrenta la región. Y en este contexto, Perú ha buscado impulsar el ahorro previsional voluntario para ampliar la cobertura de los trabajadores, en especial los trabajadores independientes y los de bajos ingresos. En este esfuerzo tan necesario se han encontrado una serie de obstáculos aún por superar y donde el conocimiento generado por las iniciativas como laboratorio puede marcar grandes diferencias. Entonces, hoy existen condiciones para pensar y repensar un nuevo modelo de seguridad social que se acople a la realidad de los trabajadores en esta región. Por ejemplo, podemos ofrecer soluciones de aseguramiento social a trabajadores de plataformas digitales, a menudo independientes con múltiples trabajos, así reorganizando los esquemas de aseguramiento para que se acudan a las necesidades e ingresos de los trabajadores. Sabemos que las circunstancias que vivimos son diferentes a las del pasado y tenemos que adecuarnos entonces a ello. Es así que, como lo hicimos con Cabify, y creemos que existe potencial para continuar experimentando en esta línea. Entonces, sin más, les deseo una sesión muy productiva. Nos volveremos a ver en el panel porque estaremos moderando el panel un poquito más tarde. Les agradezco muchísimo que estén presentes hoy. Estoy segura de que lo aprendido hasta ahora en el laboratorio de ahorro para el retiro será de gran valor para el Perú y para la región. Y cuentan con el apoyo decidido del BID para ello. Su esfuerzo facilitará la mejora continua de los sistemas de pensiones y sobre todo permitirá mejorar la vida de millones de trabajadores. A todas las personas conectadas los quiero invitar a que hay una sesión al final de preguntas y respuestas, así que desde ya se va a abrir un chat para que puedan empezar a poner las preguntas cuando llegue el momento del panel. Así que muchísimas gracias a todos y continuemos entonces, por favor, Catalina, con las presentaciones. Gracias. Muchas gracias, Laura, por tan cálidas bienvenidas. Con esto les presento a los ponentes. Oliver Azuara, Mariano Osh y Oswaldo Molina. Oliver Azuara es economista senior de la División de Mercados Laborales. Obtuvo una maestría y un doctorado en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, un postdoctorado de la Universidad de Yale y un diplomado sobre las reformas a los sistemas de pensiones en el Harvard Institute for International Development. Mariano Osh es economista principal de la División de Mercados Laborales del BID, donde ha liderado proyectos como el Laboratorio de Ahorro para el Retiro, presente y futuro de las pensiones en América Latina, entre otros. Mariano posee un doctorado en Economía otorgado por la London School of Economics. Y por último tenemos a Oswaldo Molina, es profesor y investigador de la Universidad del Pacífico. Además es director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo, una iniciativa para difundir y aumentar el impacto de la investigación. También es editor asociado de Oxford Development Studies y economista de opinión en el periódico El Comercio. Obtuvo un doctorado en Economía en la Universidad de Oxford. Adelante, Oliver. Súper, muchas gracias Catalina y muchas gracias a todos por participar. Yo tengo una presentación, la cual voy a compartir con ustedes. Nada más me pueden decir si ya la están viendo. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias en particular a la Universidad del Pacífico por organizar, tanto a Oswaldo Molina como a Noelia Bernal. Muchísimas gracias por todo el trabajo realizado. A la superintendencia, a las AFPs, al BID Lab y a todos nuestros socios en esta travesía que ha sido el Laboratorio de Ahorro para el Retiro, en donde llega a una etapa nueva, después de un trabajo muy ardo que lideró Mariano Bosch durante los últimos cinco años. ¿Y cuál es la razón principal que dio origen a este esfuerzo? Lo más importante es que, bueno, menos de la mitad de los trabajadores en nuestra región están ahorrando para su retiro, en un contexto en donde está habiendo un envejecimiento muy acelerado y en donde las perspectivas no son positivas. Esto incluso antes de la pandemia que estamos todavía viviendo. Teniendo todo esto en mente y dada la complejidad que tiene modificar los sistemas de pensiones, dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos a ver cuál es la realidad que tienen particularmente los trabajadores independientes? ¿Y por qué los trabajadores independientes? Si ustedes ven, la mayoría de los países de nuestra región, digamos, el porcentaje de trabajadores que están aportando a los sistemas de pensiones y a la seguridad social en general es muy bajo. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos a buscar soluciones basadas en las nuevas tecnologías y en la economía del comportamiento para poder identificar soluciones específicas? Lo cual claramente se alinea a la visión 20-25 del banco, la cual obviamente establece que queremos tener una mucho mayor cobertura de los sistemas de pensiones y mejores sistemas digitales o cobertura digital de los servicios públicos en nuestra región. Entonces dijimos, bueno, la tecnología, esto es indispensable para la seguridad social del siglo XXI. Cuando fueron diseñados los sistemas de seguridad social, se tenía en mente una determinada caracterización de los mercados laborales y el funcionamiento que iban a tener para eventualmente tener cobertura universal, lo cual no sucedió en muchos países y por lo tanto dijimos, bueno, la parte tecnológica es muy importante porque podemos llegar a más personas con muy bajos costos y con ello lograr un aseguramiento efectivo de mucho mayor, de un porcentaje mucho mayor de las personas. Empezar con ahorro voluntario es, digamos, un área en donde no hay, digamos, mucha controversia sobre la importancia de ello y también, pues bueno, no existen, digamos, avenidas o controversias regulatorias. Eso queríamos en un principio, aunque como vamos a ver en los siguientes y los ejemplos que hemos trabajado, pues ha dado muchas luces sobre cómo funcionan los sistemas. Ahora bien, esto lo que lo complementamos con intervenciones de la economía del comportamiento. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, las personas no todo el tiempo están pensando en su, digamos, cuando se van a retirar. El día a día es muy importante, la atención de las personas es muy limitada porque obviamente tienen demasiadas cosas en la cabeza en la toma de decisiones para el caso específico de la seguridad social. Son espacios específicos muy reducidos y muy bien identificados y por lo tanto, encontrar las enseñanzas o utilizar las enseñanzas de la economía del comportamiento es muy importante para poder potenciar la efectividad de las acciones que hemos desarrollado. Es decir, nuestro laboratorio y el laboratorio del banco y el laboratorio de la región es una iniciativa tolerante del error. Lo que queríamos era empezar a probar elementos tecnológicos con economía del comportamiento que estén dispuestos a fallar. No todas las, digamos, todos los esfuerzos que se lograron concluyeron incluso, sino que muchos se quedaron en el camino y muchos de ellos no funcionaron, lo cual pues nos da mucha certeza sobre qué es lo que falló y qué sugerencias le debemos de dar a nuestros socios, a los gobiernos para poder mejorar el diseño de los sistemas pensionarios en general y de los sistemas de seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dentro de la economía tradicional, pues hay dos visiones. Claramente la parte paternalista y la parte libertaria. En el primer caso es todo está claramente definido en códigos en donde se establecen obligaciones, impuestos, multas y demás, cómo se debe comportar y esperamos que todo el mundo se comporte así. Y por el otro lado, tenemos una visión bastante libertaria en donde nada más con algún tipo de regulación guía, la gente, todo se deja a la voluntad y al comportamiento de las personas, donde pues dando cierta información y regulación esperamos que se comporten de determinada manera. En las ciencias conductuales lo que hacemos es básicamente mejorar la arquitectura de decisión y dar ciertos empujoncitos en momentos específicos. ¿A qué nos referimos? En particular, dar mensajes o recordatorios para recordarle a las personas la importancia de estar preparados para el futuro y la importancia del ahorro, aunque es, digamos, el momento de retirarse se ve muy lejano, pero conocer, tener la experiencia de cómo funciona el sistema de seguridad social y el sistema financiero para tomar mejores decisiones, simplificar los accesos, generar, diseñar decisiones activas a débitos automáticos, así como educación financiera. Esto fue posible por un equipo bastante, digo, un equipo extraordinario de profesionales que han logrado, digamos, conectarse con las autoridades, lograr el vínculo de confianza con las autoridades de cuatro países en particular, que son parte de la Alianza del Pacífico y que son México, Colombia, Chile y Perú. Gracias a eso fue posible establecer distintas iniciativas que llegaron a buen puerto, muchas de ellas, y cuyos resultados nos están permitiendo conocer y dar mejores sugerencias de cómo se deben rediseñar los sistemas de seguridad social. En el caso de Perú, bueno, obviamente, apenas son dos, digamos, señalamos dos intervenciones que se trataban de hacer, fueron muchísimos más intentos, aunque dos, pero muy potentes. ¿En qué sentido? Pues nos pudimos, como vamos a ver ahorita, fueron muy elocuentes en la manera en cómo están diseñados los sistemas y cuáles eran los cuellos de botella que se necesitaban o que se necesitan atender para que la gente esté mejor cubierta. Obviamente, como les decía, la evidencia es bastante variada. Sabemos qué funciona, qué no funciona. Un mismo tipo de intervención. Hay determinadas condiciones y características que deben de cumplirse para que las personas respondan de mejor manera. Hay algunas que no tienen efecto porque las decisiones al final de ahorro se complican bastante. Y finalmente hay evidencia, hay evidencia que no es concluyente, sobre todo en la parte de redes sociales. En suma, lo que podemos decir, uno de los grandes aprendizajes que tenemos es que, bueno, todo un enfoque libertario es bastante fácil de implementar aunque es, digamos, tiene un impacto muy limitado. Por el otro lado, la visión paternalista en donde se establecen las reglas tiene un impacto mucho mayor aunque su facilidad de implementación en un contexto de mucha informalidad es sumamente complejo y sumamente costoso. En el Inter están todas estas intervenciones. Entonces, a lo que aspiramos es a dar más evidencia y seguir construyendo evidencia de cómo ir mejorando cada uno de los sistemas de seguridad social y de acuerdo a las características de cada país. Porque la realidad que tiene cada mercado laboral y que tiene cada regulación en cada uno de los países los hace muy distintos. Entonces, no hay, digamos, soluciones generales, hay principios generales que pueden ser aplicados a todos los países. En suma, los retos para hacer fácil el ahorro y automático es, creemos que, específicamente para ahorro voluntario, es que los retos son regulatorios, son tecnológicos y son de mercado. Y, bueno, esto nos da pie a decir que, bueno, ¿cuáles son las cuatro, digamos, lecciones más importantes que hemos aprendido hasta el momento? La primera es que, obviamente, las soluciones deben de estar vinculadas a una fuente de ingreso. Y ahí es donde la tecnología nos ayuda bastante. porque las fuentes de ingreso en esquema, bueno, digamos, en ecosistemas donde hay mucha informalidad, es importante empezar a atraer la tecnología porque eso nos hace más evidente en dónde están los flujos de ingreso de la gente y poderlos conectar, en donde la gente vea el beneficio que tiene directamente de estar aportando. No se vea como un impuesto y tratar de evitarlo, sino lograr que los flujos de ingreso tengan, digamos, un costo menos oneroso para las personas al momento de estar aportando y puedan ver los beneficios. La lección dos es, bueno, un elemento muy importante que aprendimos durante todos estos años es todos los recordatorios, la importancia de estar cerca de la gente, que son fáciles de escalar, que son costo efectivos, aunque, bueno, el impacto puede ser pequeño, como les decía, y depende mucho del contexto. Si hay, digamos, las personas tienen muchísimos mensajes o ya están, digamos, demasiado, reciben demasiada información, pues el efecto se va erosionando. La lección número tres es que necesitamos hacerlo mucho más fácil para acompañarse mucho mejor de educación financiera y previsional. Es decir, no podemos esperar que siguiendo 14 pasos la gente vaya a tomar la decisión de ahorrar, sino lo tenemos que hacer sumamente sencillo para que la gente vea el beneficio de hacerlo. Y finalmente, es importantísimo tener un campeón del lado de la parte regulatoria y tecnológica. Es decir, el liderazgo institucional importa mucho, sobre todo para comunicar los beneficios de un sistema de seguridad social que le traerá beneficios presentes y futuros a las distintas generaciones del país. Poder comunicarlo y poder traer a la mesa a los distintos jugadores es sumamente importante y requiere un liderazgo institucional que me parece que el Perú lo ha tenido en los últimos años y que puede ser en beneficio de toda la población. nos parece muy importante seguir insistiendo en la necesidad de tener un pilar de ahorro voluntario para todos en donde se tenga una regulación favorable para ello, en donde se generen nuevos productos con la revolución FinTech es importante traer a la mesa nuevos jugadores e identificar productos que pueden cerrar brechas en donde la gente quiera ahorrar pero vea los beneficios de ir haciéndolo y también tenga el espectro de tiempo para lograrlo para identificar cuáles son sus necesidades y cómo ir logrando un determinado objetivo al momento de su retiro y finalmente insistimos la tecnología para llegar a más personas a menor costo es una región que se ha tecnificado a pasos agigantados pero esa tecnología tiene que estar de la mano de nuevas soluciones ¿no? Dentro de este contexto pues estamos trabajando ya en el laboratorio 2.0 en donde pues obviamente COVID nos dijo o nos hizo evidentes los problemas estructurales de la seguridad social la descobertura que existe y pues hemos empezado a trabajar ya ahora con las plataformas en donde pues es una nueva forma de empleo donde lo están transformando completamente los mercados laborales en donde la flexibilidad que ofrecen no la tienen en un trabajo tradicional al menos los formales y por lo tanto tenemos que pensar en nuevas maneras de lograr complementariedad de estos esquemas flexibles pero que no desprotejan a la gente que vean los beneficios de ser parte de la economía formal y de estar asegurados en todo momento para evitar caer en algún tipo de problema una vez que se genera algún tipo de siniestro ¿no? o se corre el riesgo de envejecimiento ¿no? Entonces es decir estamos tratando de identificar nuevas alternativas y es aquí la evidencia que logramos o la primera evidencia que hemos logrado con el caso específico de Perú fue muy importante porque es nuestra carta de presentación para mostrarle a las plataformas y a los reguladores la importancia de tener soluciones nuevas que permitan mejorar el funcionamiento de la industria pero al mismo tiempo que la gente esté mucho mejor sin más yo les doy las gracias aunque bueno les vamos a dejar un breve video en donde les decimos en muy pocas en un resumen bastante elocuente sobre lo que aprendimos en el Perú muchas gracias En una región como la de América Latina y el Caribe que está envejeciendo a un ritmo acelerado el ahorro voluntario para el retiro es asunto de máxima importancia para el futuro de las personas sin embargo para la mayoría de las personas no es nada fácil hacer realidad sus buenos propósitos de ahorro cada mes hay muchas cuentas que pagar entonces ¿cómo hacer más fácil el ahorro? ¿cómo conseguir que más personas se preocupen por vivir una vejez digna en el futuro? durante los últimos cinco años el laboratorio de ahorro para el retiro del Banco Intramericano de Desarrollo ha puesto en marcha soluciones innovadoras basadas en la tecnología y la psicología para promover un ahorro sin barreras en países como Perú con el apoyo de nuestros socios se llevaron a cabo pilotos con herramientas como el envío de cartas para mejorar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social también se puso en marcha un mecanismo de ahorro para los usuarios conductores de la plataforma Cabify a través del mismo aplicativo que utilizan para trabajar ahora bien ¿qué hemos aprendido de esta experiencia? primero que las soluciones de ahorro que se vinculan a una fuente de ingreso tienen un impacto destacado en generar ahorro voluntario y que a través de las plataformas digitales hay un gran potencial para llegar a los trabajadores por cuenta propia segundo que el envío de recordatorios puede tener un gran potencial para informar a las empresas sobre sus obligaciones en materia laboral y las consecuencias de no cumplir tercero que en Perú donde menos de la mitad de los trabajadores sabe un dato básico como cuál es la edad de jubilación hacer fácil el ahorro debe acompañarse de una mejor educación financiera y previsional y cuarto que hacer el ahorro más fácil no será posible sin un liderazgo de las instituciones que permita superar las barreras regulatorias y tecnológicas así como las fallas de mercado especialmente para los más desconectados de los sistemas de pensiones en Perú donde muy pocos trabajadores de menores ingresos contribuyen a un esquema formal de pensión existe un camino por delante lleno de desafíos para conseguir un ahorro sin barreras quieres saber más sobre este tema visita la web del laboratorio de ahorro para el retiro e infórmate muchas gracias con esto les doy la palabra a Oswaldo quien nos va a hacer una presentación del piloto de Cabify y más adelante a Mariano Bosch que nos estará presentando la sección de Zunapri muchas gracias Catalina muchas gracias Oliver por la presentación a ver si tenemos los slides un segundo perfecto adelante Catalina sí lo primero que nada quería agradecer por la invitación y la posibilidad de presentar este estudio sobre ahorro digital entre conductores de Cabify antes que nada no quiero dejar de agradecer a las instituciones que nos han ayudado para poder avanzar con este experimento en particular al laboratorio de ahorro para el retiro del BIT a la Universidad del Pacífico como es evidente a Cabify y al BCP que nos ayudó también en generar un esquema de ahorro factible para los taxistas también quiero agradecer a mis coautores Noelia Bernal de la Universidad del Pacífico Mariano Bosch del BIT y Brigitte Madrián de Villavera y quiero empezar con un dato concreto que de alguna manera ya nos ha anticipado Oliver en América Latina menos de la mitad de la población cuenta con un plan de ahorro de largo plazo el resto el cual en el fondo concentra principalmente a los trabajadores independientes o los informales no realicen en la mayoría de casos ningún tipo de ahorro ya sea esto por falta de ingresos por una mayor inestabilidad de sus ingresos o por la escasa oferta de productos en el mercado que se acomodan a sus necesidades como podemos entender entonces ahorrar no es fácil ¿no? como decía Oliver las personas tienden a priorizar el corto plazo existen enormes o altos costos de transacción y no siempre se cuenta con información adecuada además en una región como América Latina pero en especial en un país como el Perú en donde la informalidad del mercado laboral es tan alta la informalidad dificulta el ahorro y lo dificulta en primer lugar porque los ingresos son muy inestables ¿no es cierto? uno puede ganar mucho un día pero al día siguiente muy poco hace difícil ahorrar eso y no hay productos adecuados de ahorro para ese tipo de realidades en ese sentido la economía digital es una oportunidad una oportunidad como también mencionaba Oliver para acercarnos justamente a este grupo a estos grupos más vulnerables y que se han mantenido marginados ¿no? me refiero a los independientes a los informales y de hecho el uso de aplicaciones y smartphones facilita el diseño de productos que faciliten el ahorro ¿no es cierto? porque nos permiten acercarnos a ellos de manera efectiva ahora bien sobre cómo diseñar estos productos de ahorro nosotros cuando empezamos a armar este experimento nosotros empezamos a revisar en primer lugar en qué medida la simplicidad y la facilidad del débito automático a través de los aplicativos podían jugar un rol fundamental y ayudar con aspectos que tienden a dificultar la toma de decisiones como el manejo de información disponible la capacidad cognitiva para analizar las opciones disponibles que tienen las personas pero en segundo lugar en qué medida también podemos superar algunos otros sesgos cognitivos que todos enfrentamos como por ejemplo la procrastinación ¿no? eso que nos hace postergar o dejar para después el ahorro o la aversión a la pérdida en el que los individuos al acostumbrarse a un nivel dado de ingreso disponible tienden a haber reducciones en ese nivel como una pérdida por lo que ahorrar en el fondo es percibido como una pérdida sobre esto último por ejemplo no quería dejar de mencionar los que hicieron Taller y Bernacci quienes diseñaron un esquema de ahorro que ellos llamaron el SMART o Save More Tomorrow es un esquema muy exitoso que ha sido muy exitoso para incrementar el ahorro previsional en países desarrollados este esquema supera estos sesgos porque hace que los individuos decidan hoy ahorrar no sobre el ingreso actual sino ahorrar un porcentaje de los aumentos de ingreso en el futuro ahora bien como ustedes se pueden imaginar este esquema está pensado para trabajadores dependientes o formales y esa no es la realidad de la mayoría de personas en países en desarrollo entonces nosotros teníamos estos dos aspectos que queríamos testear y que queríamos entender y para eso armamos en concreto dos planes de ahorro con los socios conductores de Cabify y estos son los dos planes de ahorro que armamos en un primer lugar un plan que le llamamos plan de ahorro de emergencias que justamente lo que hacía era ser muy sencillo era un débito automático que te permitía ahorrar 2% de los ingresos semanales un tema interesante los ingresos son semanales para este tipo de personas y un segundo tipo de plan de ahorro era uno que llamamos flexible inteligente que lo que buscaba en el fondo ser era una versión para personas informales o independientes ¿no? del SMART entonces aquí ¿qué es lo que nosotros les propusimos? les dimos la opción de ahorrar 3% de sus ingresos semanales cada vez que estos ingresos superasen un límite específico que era elegido por el propio conductor ¿no? y los diferentes umbrales podían ser pues 30 dólares semanales 75 dólares semanales y 150 dólares semanales y entonces con estos dos planes nos acercamos gracias a la plataforma a los conductores ¿no? entonces entre noviembre de 2019 y enero de 2020 nos acercamos a un grupo de trabajadores cerca de 3.400 conductores que a través de la que claro ustedes saben para ellos es parte de su vida diaria ¿no es cierto? se les ofreció de manera aleatoria estos planes de ahorro entonces en la mitad de este subgrupo se le ofreció el plan de ahorro 1 a la mitad de este subgrupo se le ofreció el plan de ahorro 2 y al resto de conductores de cada EFA pues evidentemente no se les ofreció nada ahora como ustedes pueden notar por las fechas nosotros muy rápidamente tuvimos que enfrentar la pandemia ¿no? que con el confinamiento estricto implicaba ¿no? la reducción inmediata de actividades de los conductores ¿no? así que es parte digamos de los retos que hemos debido enfrentar hoy día yo les quiero mostrar muy rápidamente algunos resultados de esto en con la con la información la data administrativa hoy con mis coautores estamos analizando la información proveniente de las encuestas que realizamos tanto antes como después del tratamiento pero les puedo mostrar cómo estos planes de ahorro han sido tomados por los conductores con la data administrativa entonces lo primero es contarles que ustedes saben lo difícil que es ahorrar pero que hemos tenido un relativo esto si uno compara con otras alternativas realmente estamos contentos con los resultados 16% en promedio de los conductores a los que se le ofreció estos planes han aceptado se han inscrito en los planes el tratamiento más simple ha sido el que ha tenido una mayor afiliación y aquí un poco en línea con lo que decía Oliver ¿no es cierto? sobre todo en un país en donde probablemente la educación financiera es algo de lo que carecemos parece ser que cosas simples débitos automáticos son lo que mejor funciona este esquema el plan de emergencias tuvo alrededor de 18,2% de inscritos de afiliados y el plan el otro plan el plan más flexible tuvo alrededor de 14% de afiliados es un plan un poco más complejo porque requiere que las personas tomen más decisiones y así que bueno entendemos que por ahí está la razón de las decisiones de las personas una cosa interesante que también descubrimos es que lo que confirmamos en todo caso para nuestra realidad es que el débito automático es pegajoso la tasa de desafiliación fue de solo 3% después de 4 meses incluso en un esquema en donde empezaba la pandemia y hasta inicios de 2021 el 71% de afiliados había realizado al menos un depósito automático con el programa otra cosa interesante que descubrimos es que la cuenta sirvió incluso para otros usos el 62% de afiliados realizó depósitos adicionales a los del programa en esta cuenta que les creamos siguiente por favor Catalina me faltaron se me está pasando el tiempo pero no quiero dejar de contarles que este mostrarles miren ahí pueden ustedes apreciar el porcentaje de afiliados que ahorran automáticamente claramente ahí está la reducción propia de la reducción de actividades debido a la pandemia de momento el ahorro se viene recuperando con la reactivación económica pero no llega pues a los niveles iniciales y como les decía este 62% de afiliados que realizó depósitos adicionales son principalmente afiliados como pueden ver en el segundo gráfico del plan de emergencia y en donde que otros tipos de uso se le dieron ingresos de otros empleos 17% depósitos de ahorro adicional 16% es decir finalmente los taxistas los afiliados han valorado mucho su cuenta quiero dejar esto aquí pero no dejar de mencionar que los aprendizajes es cierto como decía Oliver lo primero como las plataformas nos pueden acercar a las personas ¿no? de alguna manera en gran medida acercar las fuentes de ingreso a las posibilidades de ahorro son exitosos dos hacerlo de manera sencilla parece ser más importante en este contexto ¿no? en donde el tiempo la premura la complejidad del día a día juega un rol tercero las personas mantienen el ahorro en el tiempo ahorran y mantienen el ahorro en el tiempo y lo valoran lo suficiente como para incluso en una circunstancia de pandemia utilizarlo con ahorros adicionales depósitos de ahorros adicionales o otros ingresos y bueno y ahora yo les agradezco nuevamente por su atención y les cedo la palabra a Mariano hola ¿qué tal? ¿cómo están? bueno quiero saludarles a todos la segunda parte de esta presentación de alguna manera lo que intenta construir es que estas herramientas de las que hemos venido hablando nos pueden servir en varios contextos y uno de los contextos que creo que es importante donde estas herramientas entiendan que pueden ser también muy útiles es en el otro espectro del gráfico que les mostró Oliver de mejorar las la manera en que los trabajadores formales por ejemplo cumplen las regulaciones laborales entonces para ello tuvimos una hicimos dos pilotos con la Sunafil que intentaban testear esta idea de que tener una comunicación más cercana más directa con las empresas fiscalizadas pues podía tener un impacto importante en la formalidad y por ende en las contribuciones en este caso obligatorias a los seguros de pensiones o según recesión entonces para ello hicimos como digo dos experimentos uno donde intentábamos aumentar el porcentaje de trabajadores que las empresas que ya eran formales reportaban a la Sunafil y otro donde intentábamos mejorar el porcentaje de empresas que reportaba personas con discapacidad que es una de las regulaciones laborales que existen en Perú las empresas tienen de un determinado tamaño tienen que tener un porcentaje de trabajadores o de personas con discapacidad y para ello similar a otros experimentos probábamos bueno qué ocurre si mandamos una comunicación más punitiva que llamábamos donde hablamos de infracciones de multas de qué es lo que va a ocurrir si no se cumple esta normativa versus una comunicación donde enfatizamos más los beneficios que tienen el cumplimiento de ciertas regulaciones entonces como digo la idea fundamental de estos experimentos era intentar entender si estas herramientas esta comunicación más directa nos servía también en otras instancias no únicamente en el ámbito de la obra voluntaria y como pueden ustedes ya pronosticar sí que tuvieron un impacto si puedes pasar a la siguiente Catalina y lo que mostramos en estos dos pilotos es que aquellas empresas que recibieron las cartas pues reportaron tanto más trabajadores formales como en la lámina que veremos posteriormente más trabajadores con algún tipo de discapacidad en sus planillas y no es sorprendente que la carta o la comunicación que fue más efectiva fue aquella que resaltaba los aspectos punitivos de la ley los aspectos donde se hablaba de multas de infracciones aquellas empresas en concreto que recibieron una carta donde se enfatizaba los aspectos punitivos de la ley incrementaron el número de trabajadores formales en aproximadamente un 9,8% entonces esto nos indica o por lo menos a mí me refuerza la idea de que en un mundo donde la comunicación es tan importante esta comunicación directa entre las instituciones del Estado y ya sean los afiliados o los supervisados va a ser muy importante y el tipo de comunicaciones que tengamos en distintos ámbitos va a ser muy importante si pasas a la siguiente Catalina este es el efecto que tiene el mandar una carta donde le encomendamos a las empresas que tienen que tener un porcentaje de trabajadores en su planilla que sean personas con discapacidad y ahí observamos también que conseguimos aumentar el número de empresas que reportaba por lo menos algún trabajador que tenía alguna discapacidad entonces esto trae como digo el mensaje muy similar de este tipo de comunicaciones funciona y va a funcionar de manera distinta dependiendo del contexto dependiendo del tipo de comunicación pero una de las lecciones centrales de todo este tipo de trabajo es que merece seguir invirtiendo merece la pena seguir invirtiendo en cómo podemos hacer que las instituciones del estado tengan estos canales abiertos de comunicación con sus afiliados o sus supervisados y si pasamos a la siguiente lo único que quiero hacer antes de terminar mi pequeña intervención es simplemente reforzar estas lecciones que ya les ha venido comentando Oliver que se reflejan en el estudio y que también mostramos en nuestro vídeo las soluciones que van a ser más efectivas para aumentar el ahorro ya sea voluntario o obligatorio son aquellas en las que podemos conectar la fuente de ingreso con algún tipo de mecanismo en lo más automático posible que retenga esa parte de ingreso y aquí el rato fundamental es cómo hacemos esto en un mundo en un mercado laboral como el peruano que es tremendamente informal y aquí es las plataformas digitales las mejores tecnológicas para tener una mejor contactabilidad con los trabajadores creo que son una gran medida de potencial para conseguir eso el segundo es algo que ya he reiterado pero no quiero dejar de enfatizar estos recordatorios estas comunicaciones continuas creo que son importantes de explorar y son tremendamente costo efectivas recordamos que cada vez más comunicarse con las personas gracias a las nuevas tecnologías es muy barato por lo tanto yo les animo en el contexto peruano a pensar en qué tipo de comunicaciones en qué instituciones podemos fomentar este tipo de recordatorios que nos van a ayudar tanto en aspectos como mejorar el ahorro voluntario en el sistema de pensiones pero también como en cumplimiento de la normativa laboral como les mostré en los experimentos con su nación y yo creo que no debemos dejar de enfatizar que esto es importante pero también es importante hacer otras cosas y entre esas otras cosas es una mejor educación financiera una mejor educación previsional una mejor educación de la normativa laboral en este caso también y si algo me llevo yo de los últimos cinco años de estar experimentando y estar impulsando esta agenda en la región es que esto no ocurre en el vacío esto no ocurre de manera natural en un país esto ocurre cuando hay un liderazgo y hay una visión institucional donde esas barreras de coordinación o tecnológicas o regulatorias a veces se pueden superar siempre y cuando haya un liderazgo institucional y por lo tanto desde el BID y en línea con la visión 20-25 lo que encomendamos es tenemos que reforzar estas instituciones que nos ayudan a implementar estas iniciativas digitales y con eso termino no sin antes agradecer como hizo también Osvaldo y Olivera a todas las personas e instituciones y no puedo nombrarlas a todas que han hecho posible todo este trabajo en Perú en el caso que yo presenté la zona fila ha sido un factor una institución central pero la superintendencia de pensiones ha sido central los ministerios de línea han sido centrales también y las personas individuales que hicieron posible todo este trabajo desde aquí mi más sincero agradecimiento muchísimas gracias muchas gracias Mariano ahora pasaremos al panel de políticas públicas y si me dan un segundo me gustaría dar la semblanza de cada uno de los participantes primero que todo tendremos a Elio Sánchez él es el superintendente adjunto de AFP es economista de la Universidad del Pacífico cuenta con un máster en administración por la Master's School of Management y un doctorado en administración estratégica por la Pontificia Universidad Católica del Perú también tenemos a Joana Priallé es presidenta de la asociación de AFP es doctora en ciencias sociales y humanas por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia con un máster en economía por Georgetown University y licenciada en economía por la Universidad del Pacífico anteriormente ha ocupado cargos en el Congreso de la República la superintendencia de bancas seguros y AFP y el Ministerio de Trabajo también tenemos a Carolina Tirelli es magíster en economía agraria por the Pennsylvania State University y economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú actualmente es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos y consultora para diversos organismos internacionales ha sido ministra de desarrollo e inclusión social entre los años 2011 y 2003 también tenemos a Noelia Bernal es profesora del Departamento Académico de Economía e investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico es PhD en Economía por Tilburg University en Holanda tiene una maestría en Investigación en Economía y Maestría en Economía y Financiamiento del Envejecimiento ambas por Tilburg University y Bachiller en Ciencias Sociales con Mención en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú este panel será moderado por Laura Ripani invitamos a todos a continuar escribiendo sus preguntas en el chat con esto dejo a Laura Ripani adelante Laura gracias Catalina bueno me da muchísimo gusto estar hoy con Elio Giovanna Carolina y Noelia es un gusto verlos a todos y tenerlos como expertos para este panel y comienzo con Elio Elio buenos días muy buenos días muchas gracias por la invitación no gracias a ti por estar en el panel empecé con una pregunta para ti acerca del tema de afiliación a los sistemas de pensiones en Perú tiene una tasa de afiliación al sistema de pensiones uno de los más bajos de la región no solamente entre independientes y de bajos ingresos que a menudo están desconectados sino que para los trabajadores en general entonces la pregunta para ti Elio es ¿qué se puede hacer para asegurar una mayor cobertura del sistema de pensiones? ¿y cómo el laboratorio de ahorro para el retiro crees que puede apoyar en este tema? muchas gracias muchas gracias bueno es una pregunta muy importante pero antes quisiera quisiera contextualizar un poco el tema es cierto si comparamos el caso peruano con el resto de países de América Latina tenemos una de las uno de los porcentajes de cobertura quizás más bajos estamos ahí con otros con otros dos países en esa situación y fundamentalmente y que creo como lo han señalado los expositores se debe en gran medida a la informalidad de nuestro mercado laboral nuestro mercado laboral tiene un grado de informalidad muy fuerte sin embargo si es importante anotar un tema la pandemia por ejemplo la pandemia en el último año hizo que bajara el ritmo de afiliación mensual a sus niveles más bajos comparados con diciembre del dos mil ocho que fue la crisis financiera sin embargo a partir de junio julio se empezó a incrementar de manera muy importante los niveles de afiliación y actualmente estamos en niveles de afiliación mensuales que hemos superado la pandemia prepandemia entonces eso es un tema importante para que no se quede digamos no quede sobre la mesa el mensaje de que nadie todo está estático ahora qué tenemos y qué es lo que se puede hacer bueno tenemos afiliados que están trabajadores que están afiliados al sistema privado de pensiones pero tenemos acá dos grupos un grupo que está en tránsito continuo entre trabajador dependiente e independiente entonces obviamente la densidad de cotización es baja ya nos ha citado nos han citado los porcentajes de cobertura que existe en América Latina pero también tenemos un hecho que no se puede soslayar y es que las leyes que han permitido retiros lo que han hecho es reducir la cobertura entonces eso le impone otro reto a los países que han permitido digamos este tipo de políticas públicas entonces aquí hay un gran reto que es recuperar la naturaleza previsional del sistema de pensiones y obviamente generar los incentivos para el ahorro voluntario entonces obviamente los experimentos que se puedan dar son muy significativos por más que la tasa de aceptación sea reducida yo creo que no hay que olvidar un aspecto fundamental y es que el trabajador independiente no es un grupo que tenga un comportamiento homogéneo tiene diversos tipos de actitudes entonces ahí tienes un gran reto en la parte del laboratorio de ahorro para continuar promoviendo este ahorro voluntario al sistema de pensiones y poder recuperar en parte la cobertura que es completamente un reto desde la parte regulatoria bueno en el Perú todos deben saber que para poder hacer un aporte voluntario sin fin previsional la ley establece un requisito de cinco años de permanencia este es un tema que tiene que ser eliminado obviamente pero está en la ley entonces y eso requiere digamos de un cambio fundamental un cambio muy importante dentro de todo digamos el marco legal podría ser inclusive parte de debería ser no es que podría debería ser parte de una reforma es decir flexibilizar con ese con ese requisito que tiene que ser eliminado y es un requisito que es acompaña al sistema privado de pensiones desde el año noventa y de diciembre del año noventa y dos en que se crea la ley este ya ya se podrían quizás hacer este experimentos un poco más amplios ahora está deslimitado por el tema de la permanencia pero viene a nivel de ley no viene a nivel digamos de la entidad regulatoria por además de eso digamos inclusive en la regulación que forma parte del marco que que acompaña el sistema privado de pensiones se ha permitido por ejemplo el tema de aliados comerciales o hay la posibilidad de realizar planes pilotos con una norma que recientemente ha aprobado la superintendencia pero no olvidemos y aquí viene un reto importante no sé cómo cómo lo puedan ver o si sería interesante muchas veces para esos experimentos como es lógico porque también hay un hay un presupuesto que es limitado nos concentramos en el grupo de personas que están afiliadas y eso es bueno sobre todo es necesario porque han retirado recursos ¿Quién ha retirado recursos? La persona más jóvenes son ellos los que han quedado con saldo cicero y que digamos este si es necesario recuperar la naturaleza previsional del sistema de pensiones pero si el laboratorio de ahorro también podría enfocarse al grupo que todos del cual todos hablan pero nadie hace nada y que son los grupos de trabajadores informales de bajos ingresos ese grupo que no está en el sistema tiene que ser incorporado el tema como todos muy bien sabemos y creo que lo han mencionado afiliar es relativamente sencillo lo complicado es hacer que aporte claro entonces yo creo que ahí parte parte de un reto que tiene que ver mucho con los experimentos sería también enfocarse ese grupo del cual todos critican todos se espantan pero que nadie hace nada digamos y entonces claro podemos fortalecer en los temas regulatorios pero con leyes no se formaliza la economía una economía se formaliza con una resolución entonces hay que establecer algunos incentivos importantes y yo creo que no voy a repetir temas que ya el BIT lo han mencionado Mariano, Osvaldo con todos estos temas de elecciones de economía y comportamiento que se pueden mejorar pero nuestro gran reto es el grupo que no está incorporado entonces ahí tenemos y sobre todo no olvidemos también de que tenemos que digamos que recordar que hay personas por ejemplo que ya han retirado que son jóvenes entonces se puede también vincular con información para que puedan realizar seguimientos a cómo va el aporte los recordatorios utilizando nosotros estamos trabajando en ese tema utilizando Big Data o Machine Learning como focalizar quizás algunos recordatorios desde el punto de vista del regulador para poder promover o hacer recordatorios para hacerle seguimiento al aporte a la cuenta individual y cómo va su cuenta entonces pero y nuevamente la tecnología ha avanzado muchísimo esta pandemia ha permitido que digamos en todo caso del sector privado se haya revertido las plataformas las plataformas digitales hayan digamos alcanzado un nivel muy muy importante y preponderante que creo que sirve de base para los esfuerzos que se puedan hacer eso es lo que te podría comentar Muy gracias Elio y hace estos muy buenos puntos acerca de estos grupos que hay que prestar mucha atención como dijimos al principio también tema de la inclusión de grupos de informales de jóvenes o sea hay que prestar atención mucho y gracias por los puntos para el laboratorio y voy a hacer una pregunta relacionada a este tema de la tecnología también pero es para Giovanna hola Giovanna ¿qué tal? Hola Laura muchas gracias por la oportunidad y a todo el equipo a tu disposición Gracias una pregunta si bien el laboratorio ha sido importante en destacar formas para incentivar el ahorro para el retiro sabemos que existen barreras que van más allá del alcance del proyecto como los retos de mercado y los retos tecnológicos desde el punto de vista de la industria ¿cuáles crees que son las barreras más relevantes y también importantes que se deben atender? Mira yo te agradezco la oportunidad de participar en ese panel yo creo que nosotros en Perú estamos viviendo un momento realmente crítico en materia de cobertura en seguridad social ya lo mencionó Helio hace unos minutos hemos tenido un año de retiros de los fondos de pensiones de cerca de 70 mil millones de soles que es casi la mitad de lo que teníamos ahorrado en el sistema privado de pensiones y por otro lado cuando hablamos de los retos que tú preguntas quiero referirme a lo que ha mencionado en la presentación Mariano con Mariano hemos tenido la oportunidad de conversar varias veces y yo creo que aquí rescato mucho el concepto de Douglas North y la importancia de la institucionalidad nosotros necesitamos en el caso de Perú ir un paso más atrás todavía de donde estamos hoy día nosotros tenemos que reconocer que tenemos una institución de la seguridad social sumamente débil bastante precaria y que eso le pone coto si quieres o capacidad a la gobernabilidad que tiene tanto el ejecutivo como el congreso como el propio regulador y he tenido la oportunidad como has visto producto de mi trayectoria de trabajar en el regulador con Helio de trabajar en el congreso de trabajar en el ministerio de trabajo y de hacer investigación y mi tema es precisamente inclusión financiera y una de las cosas que encuentro en el caso de Perú es que efectivamente tienes una estructura institucional demasiado débil que te limita poder hacer ese tipo de desarrollos que a ti te gustaría a mí me encantaría como industria poder tener la posibilidad de competir por desarrollar y ofrecer nuevos productos previsionales poder atender estos grupos poblacionales que señalaba Helio poder entenderlos y eso claramente nace de tener un proyecto de ley una ley como ya lo ha mencionado él que permita esta participación o esta competencia en el desarrollo de nuevos productos pero nuevamente deja de ser inaplicable en la medida que el mercado laboral sigue siendo tan informal y en la medida que la población tiene poca capacidad de creer en que el sistema de seguridad social como institución le va a otorgar una cobertura al momento de la jubilación entonces yo creo que estamos en un momento en el cual el apoyo que ustedes nos puedan dar resulta fundamental para trabajar un paso atrás nosotros tenemos un trabajo muy cercano tanto con el ejecutivo como con el congreso hemos sido en varias oportunidades por ejemplo a tocar el tema de por qué no permitimos que los independientes o los afiliados a las AFPs aporten de manera voluntaria en el momento cero y no tengan que pasar cinco años para iniciarlo pero no es una prioridad para el congreso porque de repente el universo al cual beneficiaría esa norma como ya lo señalaba Elio es muy chiquito teníamos ocho millones de trabajadores afiliados hoy ya tenemos tres millones de trabajadores cotizando y cinco millones de personas con un saldo cero en su cuenta de capitalización individual entonces tenemos que introducir en la discusión dos conceptos distintos dos categorías diferentes que le renueven y le permitan dar al sistema de seguridad social lo que tiene que ser una institución sólida por un lado el concepto de cobertura universal que lo hemos dejado de lado producto de que no ha sido prioridad para el Estado asumir este posto fiscal en el cual hay una responsabilidad por la población de los clienteles unidos y por otro lado el concepto de pensión mínima probablemente Perú es uno de los pocos países en el mundo en el cual la población que pertenece al sistema de pensiones no tiene pensión mínima y si estás en el sistema público y no tienes 20 años de aporte no recibes pensión entonces ¿cuál es la expectativa de un trabajador que pueda empezar a ahorrar joven o no tan joven si no tiene previsibilidad respecto a lo que va a ocurrir cuando llega a los 65 años de edad entonces yo creo que es muy importante rescatar y ahí tenemos bastante información tanto a nivel de la SDS como de ustedes mismos de estudios que se han realizado a nivel de diagnóstico que el esfuerzo del laboratorio para financiar el ahorro para la jubilación en el caso de Perú requiere un trabajo de reconocer que hay que fortalecer la institución de la seguridad social y eso pasa por trabajar con el ejecutivo con el legislativo la importancia de que la seguridad social sea reconocida en nuestro país como un derecho que tiene carácter universal y que requiere tener la cobertura de la pensión mínima y un tema menor del cual quisiera abusar de tu tiempo solamente un minuto en Perú hemos tenido extensas discusiones durante años aunque no lo creas desde el 2016 probablemente desde antes sobre cómo perfeccionar el sistema de pensiones y creo que eso es positivo porque te ayuda a mejorar pero creo que esa discusión siempre ha estado polarizada ¿no? ¿hacemos un sistema basado en AFPs o hacemos un sistema eliminando las AFPs? y yo creo que acá el centro de la discusión debe ser cómo construimos un sistema de pensiones en que el afiliado toda la población segmentada por ingresos bajos medianos y altos tenga acceso a una cobertura pensionaria entonces creo que también es importante hacer el esfuerzo de dejar de introducir ideologías políticas en un tema que requiere una coordinación técnica y la voluntad del trabajo de todas las fuerzas técnicas y políticas para buscar un mejor futuro para nuestro país he tenido la oportunidad de ver nacer el sistema privado de pensiones yo estaba terminando la universidad cuando arrancó el sistema en el país y para mí de verdad es este año ha sido muy duro ver cómo los fondos de pensiones salen de nuestro país como 5 millones de personas se quedan sin ahorro y creo que es una oportunidad para de la mano con ustedes usar esas estrategias como ya mencionaron Mariano Osvaldo que permiten fomentar el ahorro y también Oliver pero creo que es fundamental en nuestro caso reconocer que estamos partiendo de repente un punto más atrás todavía en el cual se requiere trabajar en recordar la importancia del acceso a la seguridad social para que como país tengamos una lectura conjunta en el 2040 y en el 2050 esos serían mis comentarios muchas gracias excelente Giovanna y con toda tu experiencia que mencionaste antes desde distintos ángulos pero te centras creo un mensaje principal tuyo es dar un paso atrás y ver el tema institucional para llegar a la cobertura universal y a tener una pensión digna al final en el retiro yo creo que es fundamental y todos los aspectos que has mencionado son sumamente importantes muchas gracias por tu intervención pasamos a Carolina a hacer una consulta a ella Carolina ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás Laura? bien, gracias un tema central en la agenda de investigación del laboratorio es el uso de la tecnología en la búsqueda de soluciones para el ahorro para el retiro como alguien que ha estado involucrada en encontrar soluciones tecnológicas como BIM ¿cuáles han sido algunos retos y lecciones al tomar y adoptar soluciones tecnológicas en el Perú ¿ves potencial en vincular estas soluciones con otras plataformas digitales como Cabify y otras para facilitar el ahorro y otras operaciones financieras? sin duda creo que una de las oportunidades que tenemos para avanzar en estas discusiones con experiencias concretas es justamente utilizar más y mejor la tecnología disponible y esto pasa no solamente por encontrar ese aplicativo que es el que es más amigable más atractivo y más fácil para difundir sino sobre todo hacer que las aplicaciones terminen siendo interoperables se trata de sumar no de hacer una nueva aplicación o una nueva plataforma que compita más bien en términos de incluso el espacio en los teléfonos de las personas con otras sino más bien sumar sobre las que ya hay y para eso lo que necesitamos es mucha más interoperabilidad necesitamos que la plataforma de un servicio de taxis de el comprobante electrónico de ventas los aportes que se hacen a no sé actividades privadas y otras plataformas y todas las financieras digamos billeteras electrónicas cuentas de ahorro todas puedan movilizar recursos y compartir información porque uno de los dramas que tenemos es que realizamos muchas de estas actividades mirando una o un par de fuentes de información y no aprovechando el total de información que puede existir desgraciadamente el grueso de nuestras intervenciones siguen usando todas siguen construyendo algoritmos y formas de trabajar sobre la misma información cuando el desafío principal es añadir nueva información y déjame hacer dos comentarios que son complementarios al tema de tecnología que debería ser el vehículo tenemos una oportunidad con un vehículo nuevo potente que tenemos que aprovechar que requiere esta interoperabilidad pero también tenemos que tener una conexión con la realidad muy estrecha un cable a tierra porque todavía tenemos mucha gente con un uso fragmentado de la tecnología no solamente por limitadas capacidades financieras sino por estrategia o por miedo a las posibilidades de esta mayor articulación y tenemos que cuidar ese proceso para asegurar que sea conducente a poner en valor la información pero no para el que cobra sino para el que ahorra ¿no? el consumidor el dueño el que produce la información tiene que poder ser el dueño de esta y tiene que sentir que al entregar información añade valor y expande sus oportunidades de bienestar y eso es una cosa que todavía estamos muy lejos ni en el discurso ni en la institucionalidad ni en cómo nos aproximamos a los temas de información y lo segundo es que yo coincido plenamente con lo que han dicho todos en este panel el desafío del Perú es el mundo informal pero eso quiere decir que también debería ser que el desafío tiene que ser enfrentado con una mirada más fresca y no esperando tratar a los informales como si fueran formales sin contrato ¿no? porque no son ¿no? sus dinámicas de generación de ingresos de manejo de presupuesto de asignación de recursos pasa por otras rutas entonces no los podemos tratar como que a fin de mes van a depositar algo o al final de la semana van a depositar siempre algo con porcentual a lo que han ganado porque eso probablemente no se adecua al manejo financiero que hacen estos grupos entonces tenemos que pensar diferente y salirnos de la idea de que sobre el ingreso disponible de un informal vamos a decirle que una parte la destine al ahorro previsional tenemos que pensar un poco distinto y creo que ahí quienes estamos haciendo diseño políticas públicas tenemos que cambiar de enfoque y lo último que quiero decir es que también tenemos que ser muy realistas y un problema severo en nuestras posibilidades de generar ahorro para la la pensión es como decía Giovanna la ausencia de pensión mínima sin lo cual no hay ninguna seguridad y lo segundo es que los ingresos son muy bajos somos un país de ingresos bajos formales e informales pero sobre todo informales y entonces si la gente tiene muy pocos recursos pedirle que ahorre para la vejez implica un sacrificio de consumo presente cuando no te alcanza para tu consumo presente entonces la gente ahorra sin duda pero es mucho más difícil pedirle un sacrificio adicional mientras menores son los niveles de ingreso muchas gracias Carolina sí creo que entender la dinámica de la informalidad que estabas mencionando la dinámica de generación de ingresos la irregularidad de la generación de ingresos de los informales es fundamental también esta distinción entre trabajadores formales e informales en algunos segmentos no es tan realista ya que las personas transitan entre la formalidad y la informalidad y eso en el Perú también se da entonces es importante como decías entender bien la dinámica del mercado de trabajo para después ver cómo se pueden hacer incentivos y otros temas para el retiro muchas gracias Carolina voy a pasar ahora a Noelia hola Noelia hola Laura mucho gusto igualmente gracias por estar aquí con nosotros gracias a ustedes te iba a hacer una pregunta relacionada con la informalidad justamente en general la seguridad social de toda la región de América Latina del Caribe fue diseñada así a partir del funcionamiento de los mercados laborales el estatus laboral de los trabajadores al final terminan determinando las contribuciones y siendo Perú entonces este país con alta informalidad ¿cómo podemos aprovechar mejor la tecnología para lograr una mayor y mejor cobertura de la seguridad social? ¿cuáles serían tus ideas al respecto? Bueno gracias Laura por la pregunta y gracias en general a todos por este gran panel gran evento a ver antes de contestar tu pregunta un poco dar un poco de contexto retomando lo que acaba de decir Carolina hay que entender efectivamente que el mundo informal es distinto a lo que conocemos del mundo formal entonces una de las particularidades por ejemplo es justamente sus bajos ingresos que también bueno que también tenemos en la parte formal porque tenemos baja productividad entonces partiendo de eso de que somos un país con muchos informales con bajos ingresos debido a baja productividad hay un trabajo de mediano largo plazo que hacer ahí a través de la educación en el corto plazo que podemos hacer bueno entender bien esa dinámica y saber cuáles son sus prioridades en una encuesta que hicimos con la Universidad del Pacífico en el 2018 a trabajadores informales en Lima Metropolitana encontramos que más o menos ellos ganan en promedio entre 1200 y 1600 cuáles son sus prioridades digamos de gasto bueno obviamente alimento transporte comida y cuáles son sus prioridades de ahorro para qué ahorran las personas bueno en primer lugar no están las pensiones lamentablemente en primer lugar está su vivienda entonces cuando queremos hacer que estas personas ahorren competimos con ese ahorro que es para su vivienda luego está el ahorro para educación de sus hijos entonces también competimos con ese producto en tercer lugar está el ahorro para salud ¿no? entonces esas son las prioridades que están por encima de nuestro producto de ahorro para seguridad social entonces esas son las barreras digamos macro que enfrentamos cuando cuando queremos aumentar la cobertura de estos trabajadores informales entonces entendiendo mejor ello cómo cómo utilizamos la tecnología para tratar de alguna manera de vencer esos obstáculos yo creo que podemos por un lado nos ayuda la tecnología a adaptar productos justamente la realidad de estos trabajadores el ejemplo de Cabify que bien explicó Osvaldo es claro en ese aspecto ¿no? se ha diseñado un esquema de ahorro que es un débito automático un porcentaje chiquito de sus ingresos que le permite ahorrar de manera digamos tan fácil haciendo un click ¿no? entonces eso yo creo que es una gran ventaja y por eso el plan el plan de ahorro emergencia funcionó tan también luego yo creo que también está por el lado de la comunicación la tecnología nos puede ayudar como bien decía Mariano a llegar a estos trabajadores de manera muy fácil costo efectiva muy escalable en Cabify se hizo a través de pop-up messages a través del aplicativo en Zonafield entiendo que se enviaron cartas se puede trabajar con emails etcétera o mensajes de texto en fin hay maneras costo efectivas fáciles de hacer que hay evidencia de que funciona entonces yo creo que por ese lado hay que seguir avanzando no hay que dejar de digamos de recoger la ganancia de la comunicación estos trabajadores a veces no 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 llegamos a comunicar la oferta no llega a estos trabajadores entonces yo creo que la tecnología podría ayudar mucho luego por el lado de costos yo creo que también la tecnología puede ayudar a reducir costos de transacción justamente para la forma en que llegas a estos trabajadores a ofrecerle el producto y la reducción de costos también por el lado de recaudación porque como bien sabemos pues el producto que nosotros vendemos no es un producto digamos de un solo pago sino muchos pagos requiere que la persona pague en 20 30 años para su para su jubilación y eso tiene un costo de administración entonces la tecnología nuevamente puede ayudar a reducir esos costos de recaudación ahí también en por ejemplo podríamos utilizar las plataformas que hay otras plataformas que ya existen podríamos utilizar no sé canales que están más cercanos a la población de los propios bancos que tienen unos agentes por ejemplo al servicio de los ciudadanos en fin y esta digamos ayuda de la tecnología en la parte de reducción de costos de transacción y de recaudación también pensémosla no solamente para los nuevos afiliados o sea los trabajadores informales que no están en el sistema sino también pensémosla como una ayuda para los trabajadores que ya están afiliados en el sistema que sabemos Elio y Giovanna lo saben mejor que nosotros que la densidad de cotización es muy baja la gente ahorra muy poco entonces también ahí hay un esfuerzo que hacer para fomentar el ahorro de los que ya están afiliados y hacerle digamos el ahorro fácil a toda la gente y solamente un minuto dos minutos para comentar sobre los retiros de fondos que bien decía Elio y Giovanna yo creo que también me pone triste ver como tan rápidamente digamos se ha debilitado nuestro sistema este año pero yo creo que hay que hay que verlo como una oportunidad de repensar el sistema de manera integral de manera que cubra a la gran mayoría de la población porque el sistema al cual hemos estado acostumbrados lamentablemente no era exitoso no es exitoso para nada cubre a la tercera parte entonces no es un verdadero esquema de seguridad social ahora reconociendo ello yo creo que ese retiro de fondos evidencia un problema quizá de falta de liquidez quizá los trabajadores por supuesto dado que Perú carece de un sistema más amplio de protección social no tenemos seguros de desempleo y otros un buen esquema sanitario etcétera los trabajadores ven en el sistema de pensiones una fuente de liquidez entonces quizás sería momento de pensar en rediseñar un sistema de seguridad social con liquidez para los trabajadores y quizás eso sea un componente atractivo para fomentar afiliación ¿no? porque como bien decía Osvaldo los trabajadores informales independientes tienen ingresos volátiles y lo vimos en el estudio con Cabify entonces en momentos de carencia la utilidad marginal del dinero es alta entonces se requiere la liquidez entonces quizás repensar utilizando estos eventos de la pandemia como una oportunidad y no como digamos y no lamentarnos ¿no? Gracias Laura No, gracias Noelia y la verdad ese punto es importantísimo como vemos la oportunidad de cambios y aquí hay una pregunta de José Oros Calderón en el chat que se relaciona un poco con lo que estabas mencionando acerca y mencionaron otros panelistas de cobertura universal ¿no? La idea de dar coberturas a todos a todas las personas si tributan son formales no formales pero él pregunta cuáles son los recursos que se deberían usar para solventar esta carga ¿no? ¿cómo se financia todo esto? Entonces quería ver el tema de financiamiento cómo lo ven no sé si hay alguien que quiere comentar al respecto abro a los panelistas para que cualquiera pueda comentar sobre lo mismo financiamiento de una cobertura universal digamos Sí, si me permites Laura yo creo que la pregunta apunta en lo que nosotros estamos como país tratando de resolver que es precisamente esta cobertura de carácter universal una de las grandes inquietudes es cómo se financia y efectivamente si nosotros revisamos la literatura y acá seguramente cada uno puede tener una postura un poquito distinta pues lo que tendremos que tratar de buscar ya la economía básica nos enseña ¿no? es ser eficientes y luego ser equitativos entonces aquí ha habido varios intentos y sería un tema de una larguísima discusión ¿no? de hacer una propuesta de reforma en este sentido algunos buscando un aporte solidario del propio ingreso del trabajador otros pensando de repente en que ese aporte sea a través de impuestos y ya la literatura económica tiene ahí las herramientas que te señala cuáles deben ser y en qué orden se deben aplicar ¿no? entonces creo que es importante por lo menos es lo que yo considero que deberíamos tratar de trabajar en una cobertura usando los impuestos generales es lo que la economía demanda como la herramienta más eficiente ¿no? pero tenemos que ser conscientes de que la coyuntura actual que estamos viviendo es compleja tanto por la pandemia como por el cambio de gobierno como por los retos que se tiene al frente y por lo tanto en esta discusión tiene que participar necesariamente el ejecutivo y ojalá tengamos la experiencia en otros países ¿no? a mí me gusta mucho por ejemplo el ejemplo de Colombia que tiene estas compes que son los compromisos a largo plazo de 5 o 10 años que hacen que la política que tú diseñas hoy día se vaya aplicando de manera gradual por este por el siguiente gobierno y se vaya revisando si es que la decisión que tomaste fue la más adecuada de repente en Perú nos falta tratar de pensar de una manera un poco más organizada y gradual cómo vamos a resolver ese problema de cobertura en qué plazo en qué tiempo y cómo se va sumando el aporte público para que el independiente de ingresos bajos tenga cobertura y cómo hacemos como mencionaba de repente Osvaldo o Elio que el independiente en formar ingresos altos que no tienen sentidos para ahorrar de repente también los tenga y coincido totalmente que la forma de cobro a un independiente tiene que ser absolutamente distinta eso está más que claro pero creo que es importante que haya estabilidad jurídica para que las gestoras de fondos puedan tener los incentivos y ojalá el sector público también para poder entrar en este nuevo esquema de cómo logramos potenciar el ahorro de los independientes Perfecto muchas gracias Giovanna no sé si alguien más de los panelistas quería comentar sobre el punto de financiamiento complementar lo que Giovanna mencionaba Sí, quizás si me permite Laura gracias yo creo que ahí bueno el tema del financiamiento siempre es un aspecto crucial porque claro tú tienes que ver a quién apoyas con un subsidio versus a alguien que ya viene contribuyendo y de tal manera de que eso no genere un desincentivo o sea si tú por ejemplo vas a recibir una pensión qué sé yo parcial de 350 soles y ves que alguien recibe por decirte no voy a dar un caso así pero si alguien decide recibe 250 sin haber aportado nada entonces obviamente te va a generar un problema ahí de incentivos y todos los esfuerzos que puedan haber para generar ahorro voluntario se van a ir entonces quizás un tema además de lo que se ha mencionado tendría que ser obviamente una digamos demostrar un esfuerzo si la persona ha demostrado un esfuerzo o puede ser un acompañamiento ahí podría haber algún algún incentivo y nuevamente aquí nos pone un poco más complicada la tarea en el caso peruano porque con estos nuevamente con estos retiros hay personas que han retirado y hay personas que no han retirado entonces le vas a dar lo mismo lo vas a ayudar de la misma manera que retiró todo versus al que no retiró entonces esa va a ser una pregunta política pública importante yo no retiré ¿por qué me vas a dar lo mismo en ayuda que otra persona que se lo ha retirado entonces es una variable de decisión importante y nuevamente yo creo que no es cuestión de decir que todo ha fracasado porque no existe un sistema de pensión es perfecto en este mundo yo reto al que al que al que lo encuentre lo reto para que me enseñe para aprender un poquito pero pero digamos fíjate con el 95.5 que tenemos acá desde el 2016 a la fecha se han retirado 33.000 millones de soles en un año con cuatro leyes de retiros han salido 33.000 millones de soles y van a salir 31.000 22.000 millones de soles en tres meses con la última ley es para preocuparse no es para lamentarse es para preocuparse son elementos importantes que le añaden ¿por qué? porque ahora el sistema de pensiones se ha visto como el recurso para atender temas de salud temas de hipoteca o primera vivienda temas de cáncer o temas de desempleo entonces nos generamos ahí hay un problema y hay un reto quizás para revisar en su conjunto el esquema de protección social a los trabajadores peruanos tienen que conversar muy bien el tema de salud el tema de empleo y el tema de pensiones de tal manera de que cuando uno falle no esté recurriendo al otro para desfinanciarlo porque los otros tienen necesidades de corto plazo la salud es a corto plazo el desempleo es un riesgo al cual están expuestos cualquier trabajador y lo ve en el corto plazo corto o mediano plazo puede uno estar este sujeto a esa situación eso es innegable y entonces este no puede ser que ante ese riesgo entonces se tome el ahorro a largo plazo y cuando llegue a la vejez no podemos recurrir a esa frase tan antigua que es ya Dios proveerá porque eso va a generar costos fiscales eso va a salir de algún lado entonces yo sí creo que que el tema digamos de una protección universal con un tema tiene que ir acompañado con un buen diseño aquí el mensaje es tiene que ser un buen diseño bien estudiado que no genere desincentivos y que digamos proteja o mejore la protección mejore la protección el sistema de pensiones peruano tiene que ser cambiado eso es indudable o sea nadie dice que está que está funcionando pues este de manera perfecta ha cumplido sus objetivos en algún grupo pero la idea es que proteja a todos entonces hay que ofrecer digamos como en algún momento nosotros mencionamos lo mejor de cada sistema es decir lo mejor del sistema de beneficio definido lo mejor de contribución definida de repente ofrecerlo de tal manera de que se pueda digamos cubrir todos los riesgos a los cuales se enfrenta un afiliado a lo largo de toda su vida laboral activa y sobre todo cuando ya pase a la jubilación yo creo que ese es un tema que hay que recuperar hay que hay que tomar todos los elementos aquí no 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 este y combinarlos yo creo que Carolina lo dijo aquí no es para sustituir sino para sumar la tecnología no es que la tecnología venga a reemplazar porque hay unos elementos entonces todo lo todo lo nuevo que haya debería sumar pero de manera integrada exacto porque eso de destruir o destruir para hacer otra cosa yo creo que no funcionaría no funcionaría es una opinión gracias gracias Celia Carolina tenés el micrófono abierto porque querés decir algo en un minutito porque tenemos que cerrar una sola cosa y es tenemos que reconocer que para discutir financiamiento necesitamos tanto lo que dice Johanna previsibilidad es decir una mirada de largo plazo pero también una mirada fiscal porque siempre recurrimos a hagamos esto sacando dinero de los aportes tributarios o del impuesto general a las ventas y el Perú tiene desgraciadamente una presión tributaria bajísima con los recursos que tenemos en el Perú no vamos a poder financiar nada nuevo nada adicional entonces por supuesto podemos gastar mejor lo que ya estamos gastando en mantener este precarísimo sistema de pensiones pero también tenemos que ser súper conscientes de que para pensar en más recursos necesitamos una meta y un sistema que funcione pero también tener claro de dónde van a salir esos recursos fiscales porque la macro del Perú como está hoy día no tiene tanto espacio para reasignar fondos adicionales a los que ya se destinan gastemos mejor pero también seamos súper realistas conscientes muchísimas gracias Carolina bueno llegó el momento de terminar este fascinante panel y las presentaciones del día de hoy y agradezco muchísimo a Elia a Giovanna a Carolina y a Noelia por las importantes contribuciones para la discusión y a continuación entonces invitamos a Carlos Casas a dar las palabras de despedida del taller de este seminario Carlos es decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico es profesor principal del Departamento Académico de Economía e investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y también ex viceministro de Economía Carlos tiene una maestría en Economía por Georgetown University y licenciatura en Economía por la Universidad del Pacífico adelante Carlos y muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias Laura por la invitación para la Universidad siempre es importante ser un espacio de discusión acerca de estos temas tan relevantes el sistema de pensiones ha estado en el centro de la tormenta digamos los últimos años ya hay distintas propuestas alrededor y los resultados que se han tenido en el laboratorio creo que son importantes como como temas también de Economía Conductual que tienen que ver con cómo se le avisa a la gente tratar de vincularlo a alguna alguna fuente de ingreso y eso siempre es un tema que en la universidad y también en la facultad y los profesores y en el centro de investigación se desarrollan proyectos y propuestas de política en este aspecto contribuyendo también al debate así que para nosotros es un gusto para haber participado en esto con nuestros profesores y también seguir contribuyendo en este debate y espero que el taller haya sido de utilidad para todos y esperamos poder seguir colaborando en el futuro gracias Laura gracias Carlos y gracias a todos los presentadores y panelistas por todos los aportes en el día de hoy no olviden revisar nuestro estudio Arro sin Barreras que incluimos en el chat para que todos puedan leer y gracias a todos nuevamente por la participación y que tengan una excelente jornada con esto cerramos el evento del día de hoy un abrazo grande a todos muchas gracias abrazos gracias 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 gracias